Hola amigos que tal sean todos bienvenidos a cada un vídeo más y pues así que aquí continuamos verdad con lo que es el adorno ya para el cumpleaños de Heidi verdad y si que pues ahí están adornando ellos bueno inflando las vejillas verdad para adornar y ahí si que pues va a estar muy bonito y aquí primero tenemos aquí a la cumpleañera muy buenos días así es bueno entonces por el último tenemos a todo el grupo así que de un solo porque uno por uno cuesta o sea pero no sé ¿Cómo lo van a hacer? o sea que es de cuatro pero de dos dos es de cuatro globos pero dos morados y dos dorados ya le entendía yo pensé que era de cuatro pero dos dos entonces se había entendido mal bueno entonces para ahí está también mi esposa que vino acá hoy el día de cumpleaños de Heidi si ahí sí que pues 23 está cumpliendo hoy primera vez que la pasa por acá porque literalmente pues de San Lucas y pues por allá se la pasaba verdad ¿qué tal Maritza? bueno pues acá había acá sacado un poquito de aire es cierto y ahí está Mario también así es amigo aquí estamos mirando este ya lo que están para allá adornar lo que es para la fiesta de Heidi y así que bendiciones para la gente y para todas las personas que nos van a ver es cierto y siempre que se cuiden y no olviden de vernos eso bueno entonces ¿cómo te sentís David? ¿cómo te sentís que está cumpliendo años tu mujer? no pues bien feliz va y le doy gracias a Dios que le ha regalado otro año más de vida a la mujer va y igual bendiciones para todas las personas a las que nos miren y que Dios me los bendiga eso sí muy cierto ahí sí como estaba diciendo yo que pues es el primer año que la pasa por acá ¿verdad Heidi? porque normalmente en San Lucas pero mire pues yo lo que le quería preguntar es que si anteriormente ya había celebrado su cumpleaños o es primera vez no solo una vez lo celebramos solo una vez lo celebramos ¿cuándo? ¿cuándo cumplió? ¿cuántos años? 21 21 o sea que el año pasado no hubo nada este año sí pero anteriormente nunca hasta cuando cumplió 21 no desde pequeña y es bonito va está bien bonito pero lo importante es que tenga salud sí lo importante es que estamos vivos ya sí sí ahí sí que pues cuando hay posibilidad pues se hace algo ¿verdad? y cuando no pues se entiende también de que no se puede hacer nada aunque uno quiera va en fin eso pasa eso pasa bueno entonces por ahí está Chelly también ¿qué tal? ¿qué tal? hola amigos pues aquí estamos sacando un poco de aire aquí estamos bajando a las vecinas y ahí va a la fiesta de Heidi va que el día de hoy todos estamos aquí y va a estar ayudando también es cierto a Heidi se le va a pasar de lo mejor sí y pues ahí llegó Andrés también miren a ayudar a es cierto a decorar acá para el cumpleaños de su cuñada Heidi y pues ahí sí que se vino también Marielita miren ahí está hola amigos de mi familia ahí está y ahí está Dailing también miren hola amigos de Kota ¿qué va a quedar? bueno ahí está entonces pues por acá están los globos que están en su lado ¿verdad? y pues por acá en este otro lado están intentando hacer como como un arco como un arco para que quede bonito y pues ahí están usando ellos lo que es una pita para que agarre el molde ahí está ahí sí que lo que va a hacer ahí es como un arco a canche ¿y vos? ajá vamos a probando ya veis va a ser como así como ¿qué tal va a hacer? como un enrollado veis sí un más que todo que es como como un gusano pero tiene que ir agarrando el estilo del mismo color creo yo creo que no o bien bien o no va creo yo creo o no sé como que no va a quedando ya te dais pero cuando vamos así pues no hacemos el molde miren después se compone ajá después se compone ¡infla! ¡veee! pero de cuántos serán? será que es de dos o es de tres o de cuatro para que arme un arco hay que inflar porque ahí falta bastante son de cuatro 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 cuatro son de cuatro son de cuatro dos llorando dime va a quedar unido todo para que agarrara el estilo para que agarre la forma pero cuatro cuatro como era David de cuatro así es de cuatro así lo tenía en Caimio casi no así es de cuatro y sinceramente pues si está quedando bien bonito el color ve ahí está miren así es como tiene que quedar y mucho aire le echan ya no es que mirá topan en la red ah si puede que quitar eso porque si no así porque si tiene es que tiene mucho aire también es que eso sí es más sensible con una vejilla son frágil yo conozco a una persona que es frágil si va bueno entonces ahí sí que pues ahí siguen las las chicas y los chicos ver a ustedes ahí que pues apoyándonos acá en el cumpleaños de Heidi para que quede bien bonito y pues ahí está la verdad que sí está está bonito y y mira que no que no está la mamá pues porque no no pudo venir es que vive lejos pues y vive lejos y con un hijo es que no puedo tengo unas cosas que hacer aquí y como van a venir para la boda de Elena como van a venir para la boda de Elena ni más que si es cierto es cierto ahí sí que tiene toda la razón verdad porque pero para la boda si va a venir verdad Heidi si para la boda si van a venir si porque allá estaba usted cuando le avisamos va si ajá como la Elena le llamó a ver si por eso dijo que no vamos a faltar en la boda de Elena por esa razón gente que no vino hoy pero de igual manera puede venir ya casi también si no se va y se lleva mucha vuelta y quiere pizza también eso sí es cierto cuidado bueno pero de igual manera ya en unos días la va a verme porque ya ya ajá 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 ahí sí que pues en unos días la vas a venir va a venir por acá entonces ya la puedes ver va Heidi y ahí sí que pues acá la vamos a pasar con Heidi muy contentos y acompañados con el grupo verdad ustedes y pues la familia por acá reunió y pues ahí sí que pues se va a preparar algo también para para comer y pues para que Heidi se sienta ahí motivada y que le que le echemos ganas todo verdad ustedes porque de eso se trata y pues ahí están Toñito también haciendo el molde para para los globos ellos saben tienen una idea más o menos cómo es para para adornar entonces ahí están colocando los globos e igual pues yo acá termino de grabar pues me voy a poner a ayudar también a inflar para que salgamos luego y entonces como pueden ver pues allá atrás por allá pusieron una cortina para que se mire más más bonito y le de un fondo más más calidad también verdad ustedes así que pues ahí está esa cortina se va a colocar el arco y los números creo perdón y pues ahí está la mesita y los globos y al final pues ustedes van a ver cómo cómo va a quedar ahí todo el adorno para para el cumpleaños de Heidi en este pues solo es el inicio nada más solo es el inicio de lo que estamos preparando el día de hoy ya que pues literalmente pues yo no sabía el cumpleaños de Heidi pues ahí sí que hace como dos días dijo el 16 es mi cumpleaños ya casi y 16 de septiembre somos del mismo mes con Heidi entonces ahí sí que pues del mismo mes solo por día nada más ajá ella es el 16 sí de verdad que usted su mamá solo fue el día del 15 al desfile y al día siguiente ya estaba en cama como usted la gran no pues la verdad que 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 está bien también verdad como eso no avisa cuando va a ser también ajá bueno entonces miren ustedes aquí va un poco ya para hacer el arco que que queremos verdad y entonces aquí que pues se les va a mostrar más adelante cómo va a quedar de bonito acá todo el adorno entonces ahí sí que pues continuamos ya cuando ya vaya un poco más avanzado de de globos